... Pero realmente esto que estamos haciendo de esperar, hay gente que ha venido anoche a esperar y no me pasa justo. Soy una pensionada de madre de siete hijos, no me alcanza para viajar en los colectivos y tengo que venir a hacer cola de las dos la mañana para poder tener boleto. Estoy desde ayer de las cinco de la tarde, pasamos el agua, todo, y ya adelante hubo problemas con la gente que vende los boletos, porque hacen pasar a los familiares y los venden a todos los boletos. Soy uno de los que más tarde llegó, llegué a las cinco de la mañana aquí, hay gente que está esperando desde el sábado, el domingo, y todavía la cola está sin avanzar. Estamos de las cuatro de la mañana acá sentados. Y desde las cinco de la mañana estoy acá. Y no, y no sabemos si es que vamos a conseguir. O sea, uno se queda por la esperanza, pero si no... El servicio de tren está hermoso, es muy bueno, pero lamentablemente la accesibilidad al boleto es lo que está mal. Mala atención, es como que nosotros vamos a rogar por un pasaje para poder viajar. Y bueno, estamos aquí en espera para conseguir boletos, no sé si ya me conseguí, hace dos horas que no se mueve la cola. Y bueno, el sistema dice que se cayó más de una vez, y por internet no podemos comprar porque ya no hay pasaje, no saben a informar si va a haber o no hora para diciembre, enero, nada, así que bueno, estábamos acá esperando. Desde un punto de vista de organización, tratar de que citen a la gente, supongamos hoy, para que saquen boletos para diciembre, mañana o la semana que viene para enero, y así para febrero, marzo, en fin. Pero hay veces no se encuentra boleto por las razones que los empresarios mandan gente a comprar los boletos. ¿Por qué hacen eso? Si ellos bajaran el precio, a nosotros no alcanzaría viajar en sus colectivos. No nos alcanza, por eso tenemos que venir acá, a venir a hacer cola por el Facebook al fin. Un trabajador como yo y como muchos de los que estamos acá, creo que no tienen para viajar en colectivo, y de vuelta con cinco o seis hijos. Lo que pasa es que yo no viajo casi, como viajamos en familia, conviene que viajemos en tren, que es lo más económico que hay, porque un pasaje micro, hoy viaja una familia con lo que vale un micro, y de vuelta para una persona. Viajando por el tren son 2.200 pesos, y en colectivo 10.500. O sea, es una diferencia. Vale la pena, digamos, tardar este tiempo, pero creo que tampoco no es justo. Porque soy jubilado y es mucho más barato que el micro, el avión o lo que sea, cualquier otro medio de transporte. Es más económico. Nos conviene más, somos tres, y es mucho más económico para la familia, digamos. Lo que es avión o colectivo, es mucho para nosotros, digamos. Gracias. Gracias. Gracias.